Ni ante el sufrimiento ni el dolor Ni ante la pena de un duro adiós Voy a traicionar el juramento Que desde pequeño me hice yo Que la escasez no sea pretexto Para el hurto justificar Ni que el dinero sea el acceso Hacia una nueva oportunidad Ni ante el sufrimiento ni el dolor Ni ante la pena de un duro adiós Voy a traicionar el juramento Que desde pequeño me hice yo Y que sea más bien el esfuerzo Que poquito a poco y día tras día El que me haga ver tras la montaña Los bosques, los mares, las pampas Ni ante el sufrimiento ni el dolor Ni ante la pena de un duro adiós Voy a traicionar el juramento Voy a traicionar el juramento Que desde pequeño me hice yo Ni ante el sufrimiento ni el dolor Ni ante la pena de un duro adiós Voy a traicionar el juramento Ni ante el juramento Que desde pequeño me hice yo Que desde pequeño me hice yo Ni ante el juramento Gracias por ver el video.